Señoras y señores, sin mucho preámbulo Bárbaro Fine y su Mayimbe Paparito, explícale Llegó el Mayimbe de La Habana, para el Perú Todo el mundo dice que Yo, yo, yo Yo, yo, yo En el güiro, Choco Tumbadora, Feli Trinity, Valorian En el bajo, está Will En los metales, Junior, Diego Albertico y Carlito Zarrana también Sí, voces Pulido Y May Hernández Tú lo sabes En los sonidos Luri En las direcciones Yol Y en el sancero por excelencia Y a Mauricio Y ahora Voy a presentar Al dueño de las blancas y la negra Señores El Bárbaro Fine Y otra vez Explícale Camarito Es general Y me presento a ustedes Reynier el príncipe Como vamos que empezó la fiesta ¿Qué? Oye Oye País Pequeo Dice Oye ¡Vamos! Vamos a cantarlo Todo el mundo Como pílo ¿Qué? Mucha gente que pregunta Sí Y otro que solo comenta Si sin la de estarán Lo que está Hazlo sinónimo de fiesta Y la respuesta está en la palabra Para que sienta y juega a bailarlo Conmigo vas a bailar Conmigo vas a gozar Pa' que está tu cintura Que no para Se siente el calor Se siente emoción Sí Hacemos la música del corazón Que me mete los juganos dentro Y yo te siento Y mucho más contento Tu fuertes a dar El amor más grande Haremos una fiesta Para el mundo entero Para más canales Con una forma elegante Y disfrutando De esta fiesta en grande ¡Ven a ver! ¡Ven a ver! ¡Ven a ver! Cuidado Oye ¡Oyelo! Al país me llegó ¡Paparo, Fines! ¡Prepárate! ¡Oyelo, Fines! ¡La ruta no es como ayer! ¡Sí! ¡Oye, Mike! ¡Dime, Dime! ¡Dime, Tulito! ¡Llevo la bolina! ¡Paparo, Fines! Y vete al borranco a todo el puto conmigo, ¿qué dice que? ¡Eh, eh, 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 eh! Como dice mi coro, dice otra vez ¡Eh, eh, eh! Bien fuerte, para que sepan que, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! Aunque lo sabes que ... Maíme ... ¡Eh, eh, eh! ¡No cantaste eso conmigo! ¡Como dice que ... Ya llegó lo que te gusta a mí Pa' que lo vienes con ganas Maguién aquí te habla Voy a mí, porque soy pura manana Allá llegó lo que a ti te gusta Llegó lo que a ti te encanta Oye, llegó la música cubana Yo soy maíbe, ay, complementa manana Allá llegó lo que te gusta a ti Mi gente me va a raro Pa' que lo baile con cana Me quita la victoria Voy a mí, porque soy pura manana Ay, yo no me parezco a nadie Llegó la música de nadie Porque yo soy maíbe Hay que respetarme Que yo sí pienso grande Llegó lo que te gusta a ti Mi gente me va a raro Pa' que lo baile con cana Mi gente me llama Voy a mí, porque soy pura manana No me la doy de bambas Y mucho menos a la charanca Yo soy maíbe La hundera que gusta y que mata A mí me va a raro Pa' que lo baile con cana Soy el ojo, como dice Porque soy pura manana Vamos Pa' que lo baile con cana Vamos Porque eso es pura banana Pa' que lo baile con gana Porque eso es pura banana Pa' que lo baile con gana Porque eso es pura banana La rumba, la rumba Óyelo Pa' que lo baile con gana La rumba, la rumba Porque eso es pura banana Pa' que lo baile con gana Porque eso es pura banana Oye, mami, yo tengo banana Pa' que lo baile con gana Pero que baile bien Ya que lo baile con gana Porque eso es pura banana La gente sabe que yo soy de calle del barrio Pa' que lo baile con gana 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 Pa' que lo bailes con cara Que tú, 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 que tú, tú, como dices Porque soy pura banana Oye, 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 el maimero soy yo Pa' que lo bailes con cara Oye, 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 el maimero soy yo Porque soy pura banana Pa' que lo bailes con cara Porque soy pura banana Pa' que lo bailes con cara Buenas noches, mi gente lindo, buenas noches, buenas noches Aplausos para ustedes mismos, ya tú sabes, mi gente Claro que sí, Bárbaro Fines y Zuma Inve Empezó la fiesta, empezó la rumba ¡Gracias! ¡Gracias!